Bien, yo tengo una vieja de formación profesional, que es escribir lo que voy a decir, porque es la práctica y se sigue siempre en la diplomacia. Pero voy a tratar de reducir el tiempo para no aburrirlo demasiado. Como decían, tengo que hablar de la resolución 2065-20 de la Asamblea General, de las Naciones Unidas en este cincuentenario, no es cierto, de la adopción de la resolución. Pero antes de hablar en detalle de algunas de sus cláusulas, les haría recordar que la citada resolución es el resultado de un proceso. Un proceso que se inició en septiembre de 1964 con la primera de las tres intervenciones del embajador José María Arruda, por aquel entonces consejero legal de la Cancillería, en el subcomité 3 del Comité de Descolonización y siguió hasta el 16 de diciembre de 1965, más de un año, cuando dio a luz la Asamblea General de la Resolución 2065. Pero les haría subrayar de entrada la destacada labor del embajador Rubio, y también del embajador Lucio García del Solal, a quien hemos rendido homenaje, muy merecido por cierto, esta tarde. Ambos cumplieron una actuación impecable. García del Solal no era el representante permanente de la Argentina. En ese momento teníamos representantes permanentes del embajador. Y él asumió esa situación desde una función tan interina como es la descargada de negocio. Así que esto vale la pena subrayarlo porque es muy importante. Cuando se trata de reconocer las impecables gestiones de los 12 embajadores, voy a agregar una referencia inevitable a un distinguido jurista y diplomático uruguayo. En ese momento representante permanente de Uruguay en las Naciones Unidas, el embajador Carlos Veláctez, quien prestó un valioso y decisivo apoyo a nuestros representantes en las mejores tradiciones, yo diría, de la diplomacia rio-platense. Y que también presidió el subcomité 3 del Comité de Descolonización en ocasión de las intervenciones del embajador. Y lo hizo aportando una valiosa constitución y con su excelente actuación como presidente, como una figura ecuánime, que sin embargo no dejó de reconocer la justicia de la reclamación de la gente. Ahora, tengo que decir también que, contrariamente a lo que se cree en fuentes que a veces no están muy bien informadas, el proceso que se inicia en el subcomité 3 y termina con la resolución 2065, no fue como transitar en un lecho de rosas. Hubo momentos de gran tensión y difíciles negociaciones. Y si bien las actas y documentos de Naciones Unidas no cuentan toda la historia, basta ir al texto de la resolución para darse cuenta que fue difícil. No fue una resolución que se obtuvo de trámite. Bueno, empecemos por el título. El título dice, Cuestión de las Islas Malvinas, entre paréntesis, por canales. Esto ya supone una situación contravertida, hay dos nombres. Cuando se llega al texto del documento, el último paréntesis, dice textualmente, tomando nota de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre dichas islas. Todos sabemos, los que hemos estado mucho tiempo en los organismos, que se toman nota, cuando no se puede ir más allá. Y en el caso particular de la 2065, nuestros representantes hicieron un esfuerzo para que la Asamblea reconociera la disputa. Pero, ¿qué pasó? La situación allí era muy ambivalente. O se forzaba incorporar la palabra reconocimiento con una pérdida de votos importantes o se dejaban tomar nota. Y creo que muy atinadamente ambos embajadores resolvieron aceptar tomar nota. Siguiendo con el texto de la resolución, primer párrafo dispositivo, invita a ambos gobiernos a procedir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité de Descolonización, diciendo, a fin de encontrar una solución pacífica al problema. ¿Cuál es el problema? No aparece en la parte positiva de la resolución. Lo que sucede es que, muy atinadamente, nuestros representantes pensaron que, en función de tomar nota de la disputa, a lo que se agregaba, además, la referencia a tener en cuenta los intereses de los intereses de los isleños, eso era de toda evidencia que significaba que el problema era la soberanía, la disputa sobre la soberanía. Vamos ahora a recordar otra cosa. La resolución no habla del principio de integridad territorial y no habla por una razón muy sencilla, porque las delegaciones africanas y asiáticas estaban trabajando en el proceso de descolonización, es decir, en la aplicación del principio de libre determinación. Y fue muy difícil introducir allí el concepto de integridad territorial. Pero bueno, creo que esto explica bastante claramente lo que ha sido la resolución. No es un regalo para la posesión argentina. La resolución tiene dos puntos que para nosotros son importantes, sumamente importantes porque fue un resonante de éxito político. Pero hay dos puntos que para nosotros significan y que tienen esa importancia. El hecho que se reconoce a la Argentina, a Policía ha tomado nota, pero se reconoce que es parte de la disputa de soberanía. Es un paso importante. Y el segundo es que abre el camino a las negociaciones milaterales. Yo he tenido ocasión, probablemente por vejez, de conversar este tema con los trabajadores de Rurga y García del Solano. Y los dos me dijeron, nos interesaba sacar la resolución, aunque tuviéramos que hacer algunas concesiones, porque necesitábamos una votación importante, como en realidad fue. Como ustedes saben, hubo 94 votos a favor, no hubo en contra y 14 abstenciones, entre ellas el Reino Unido. Pero también es preciso reconocer, no debemos olvidar, que en esas abstenciones hubo países de significación en el sistema internacional. que no pudieron acompañar, que no pudieron acompañar a la resolución 2065. Y, por otra parte, digamos lo siguiente, y acá quiero ser muy cuidadoso, porque puedo generar algunas chispas. Pero no tengo la intención de entrar en una cuestión que corresponde tratar a los juristas y no a los diplomáticos. Pero en este caso particular, me limitaré a lo que es la práctica diplomática. Y la práctica diplomática dice, tanto en la Carta de las Naciones Unidas, como en el reglamento de la Asamblea General, que las resoluciones que se adoptan, no las menciona como resoluciones, las menciona como recomendaciones. De manera que acá hay un margen muy importante para entender el verdadero alcance de la resolución 2065. Por eso digo yo, que utilizar como parte de una suerte de batalla diplomática con el Reino Unido, el texto de un número importante de resoluciones en las que el Reino Unido se ha abstenido, pero parece olvidar que la Argentina ha debido abstenerse repetidamente en el caso de ciertas resoluciones sobre otros temas, por considerar que no reflejaban adecuadamente nuestros intereses. Por otra parte, sabemos muy bien que la legitimidad de las resoluciones adoptadas, si bien no puede dejar de considerarse, no han permitido al Reino Unido todavía aproximarse y aceptar el pedido argentino de retomar las negociaciones. O sea, sea con gobiernos laboristas o con gobiernos conservadores. Entonces, este punto debe transercer. Razón de más, diría yo, esta descripción de la resolución 2065 y los comentarios que les doy a salvo. Razón de más para mantener el mismo criterio en la actualidad que tenían los dos negociadores de la resolución, los abajadores de la curva y Lucio Garciel Solano. Es decir, lo que interesan son las negociaciones bilaterales. No interesa una máquina de sacar resoluciones de la Asamblea General. Tenemos que asumir, por otra parte, qué es lo que nos pide la 2065. Nos está pidiendo eso. Lamentablemente, ahora, las negociaciones que empezaron en su oportunidad han quedado paralizadas. Y hay la importancia de recordar la 2065 y las resoluciones que le siguieron, particularmente aquellas, comenzando por la que obtuvo el doctor Alívar Ganaghi. Pero la verdad es que volver a la Asamblea General en este momento encierra complicaciones muy grandes. Primero, la composición de la Asamblea General ha cambiado sustancialmente. Segundo, buen número de los votos que obtuvimos en el año 65 no los tendríamos ahora. ¿Por qué? Desapareció la Unión Soviética, que votó por nosotros. Los miembros del Pacto de la Sovia, que votaron por nosotros. Yugoslavia, que ayudó mucho para ir a salir a la 2065. Tan es así que uno de los embajadores de Yugoslavia fue donde guardaron los gobiernos argentinos. Con lo cual, me parece que es de toda evidencia que es necesario, digamos, una actitud de mucho cuidado. Muchos de los seis miembros del Pacto de la Sovia y de la Unión Europea son ahora miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, las cosas, lógicamente, se complican mucho. Por eso, debo decir que me deja perplejo una iniciativa tomada por varios dirigentes políticos de volver a la cuestión de las malvinas en la Asamblea General sin tener en cuenta todos los antecedentes que vengo de mencionar. ¿Creen los autores de la iniciativa que la Asamblea General tiene autoridad para imponer a las partes la solución de la cuestión territorial? La realidad es que la Asamblea no negocia este tipo de problemas. y por lo general solamente en dos tratados internacionales cuando son el resultado de conferencias ad hoc o de un acuerdo entre ciertos gobiernos. Entonces, no podemos pedirle a la Asamblea que haga lo que no puede hacer porque la Asamblea es básicamente un órgano deliberativo deliberativo. Además, es el momento realmente para pedir la intervención o una imposición de la Asamblea General cuando resulta que tenemos una situación todavía a resolver en la Organización Mundial de Comercio donde hemos tenido 47 países incluyendo algunos latinoamericanos que nos han demandado por violación de las normas de la organización. Ahí se abre otra pregunta. ¿Cómo nos irán a la Asamblea General? Entonces, debo decir con la que esa que me me preocupa con tratar el grado de información de ciertos sectores de la dirigencia política nacional sobre temas que hacen al interés nacional y que requieren en definitiva conocer cuál es la realidad internacional y cuáles son nuestros intereses para que de la gente. Quisiera solamente hacer un punto sobre lo que viene de decir el embajador a lo grande. La resolución 2065 no fue la única de esa doctora en el ámbito internacional y en el marco precisamente del sistema interamericano la Argentina logró resultados más ambiciosos al caracterizar a las Malvinas como ella bien lo dijo como uno de los territorios ocupados por potencias extracontinentales en este caso el Reino Unido. Si la resolución 2065 no se pronuncia sobre la reivindicación argentina nuestra constitución sí lo hace. en su primera disposición transitoria al subrayar que la nación argentina y voy a citar ratifica su legítima imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes. El segundo párrafo agrega que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Y el mismo párrafo también señala que ello debe lograrse respetando el modo de vida de la población de la ciudad. Nada dice la constitución en materia de plazos para alcanzar el ejercicio de nuestra soberanía. Hay claramente dos puntos de contacto entre la constitución y la resolución 2066. En ambos casos se cita el modo de vida la constitución y los intereses tener en cuenta los intereses de los isleños en el otro caso. son estos conceptos digamos es posible que estos dos conceptos se armonicen en una fórmula yo personalmente creo que sí y en ese sentido yo creo que el concepto del modo de vida ciertamente es más amplio que el de intereses y como lo veo yo yo diría que un modo de vida puede pensarse que sería la manera en que una sociedad vive cotidianamente va a decir lo que hace conforme a ciertas normas y los intereses que desarrolla con su conducta me parece me parece que esto evidentemente permite armonizar los dos conceptos modo de vida e intereses hoy estamos lejos de encontrarnos en esta situación tan lamentablemente debo decir lamentablemente el gobierno argentino ha impulsado en sus relaciones con el Reino Unido una política que ha sido adinadamente definida como de enojo o sobreactuación no excepta de arrogancia mientras pedía al mismo tiempo a la otra parte abrir un diálogo sobre la disputa pareciera que el mejor camino para lograr el propósito que se perseguía es decir el diálogo era exactamente el contrario el recurso a la persuasión así se crearon las condiciones para una confrontación que permitió a las autoridades británicas presentarse como víctimas de una actitud agresiva de parte de la Argentina y responder a su vez con manifestaciones también contrarias a la buena práctica diplomática así se cerró toda la posibilidad de normalizar una relación que ha llegado a su punto más bajo desde 1990 que es entonces necesario diría yo que ambas Martes abandonen la confrontación que además nos perjudica seriamente porque somos la parte más débil no solo somos la parte más débil sino que los británicos están en las islas y nosotros no voy a decir algo como un ejemplo de las consecuencias de una política digamos de sobreactuación para la forma política ¿cómo se endureció la posición británica en los últimos años? al tiempo de la resolución de la resolución 2065 el Reino Unido sostenía que esta era solo un principio político y no un derecho y como tal se lo debía considerar a la luz de las normas de la Carta de Naciones Unidas del derecho internacional y también a las circunstancias de cada caso particular esta idea de la libre determinación como principio y no como derecho fue mencionada reiteradamente por el representante británico en el propio subcomité 3 del Comité de Escolonización el 8 de septiembre de 1964 después de una de las presentaciones del doctor pero ¿qué pasa? como parte de esta confrontación que estamos viviendo en 2013 se montó en Malvinas un llamado referéndum caracterizado por un clima agresivamente anti-argentino pese a que en 1985 como lo dijo el alejador la Asamblea General ya había rechazado enmiendas británicas que pretendían introducir la libre determinación en la resolución sobre mal se trató en definitiva de que los isleños eligieran en el caso de este llamado referéndum continuar siendo lo que el gobierno británico ya les había conseguido oficialmente poco tiempo después del conflicto armado ser británicos bueno desde entonces las voces que llegan de Londres nos dicen ahora que la libre determinación es un derecho y no un principio un cambio de posición que incide directamente en el derecho a la integridad territorial uno de los fundamentos de nuestra oposición la confrontación existente es lo que yo llamé al principio una batalla diplomática que es contraria a la normalización de nuestras relaciones bilaterales y a lo que debe entenderse por diplomacia pero atención es necesario que ambas partes y no solamente una abandonen una política que no tiene una salida satisfactoria y eviten insistir en condicionamientos que solo pueden llevar al fracaso hoy el Reino Unido pretende nada menos que renunciemos a la soberanía como única forma de participar en arreglos relativos a la pesca e hidrocarburos que interesan primordialmente a los isleños fueron concesiones de nuestra parte esta posibilidad por supuesto es totalmente inaceptada el secretario de defensa británico ha dicho en el parlamento marzo pasado al comentar los anuncios de nuevas medidas de carácter militares de las islas que cito la amenaza permanece y después vuelvo a citar nuevamente es la completamente significada reivindicación de la Argentina de la ciudad curioso enfoque diría yo porque como puede ser que una reivindicación territorial sea una amenaza de tipo militar es difícil de realmente entenderse por otra parte la afirmación es falsa si se comparan las posiciones sobre el fondo de la ciudad de los dos países hace pocos días apareció en twitter un trabajo de 15 páginas con una textura de la embajadora Rula producido en las islas que francamente después de leerlo cuidadosamente y sin digamos complicar más las cosas haciendo referencia a los horribles horrores terribles horrores de traducción que tiene el español parece más apropiado para un curso de escuela primaria en las islas es realmente muy lamentable bueno lo que para mi es necesario es que las autoridades que asumirán el 10 de diciembre de Proces terminen con la invasional diplomacia de Perú ello puede hacerse sin que debamos anticiparnos a avanzar en concesiones unilaterales que en virtud de la intransigencia del Reino Unido podrían perjudicarnos posteriormente hay otros temas distintos del Atlántico Sudocidental que interesan a ambos países y que pueden tender un puente para aproximarnos a una normalización integral de nuestro diálogo y subrayo integral nosotros tenemos una vocación de plantear en el diálogo en algún momento la cuestión de soberanía no sólo hay intereses hay también una cuestión de soberanía pero no debe haber de ninguna parte y ciertamente no de la más fuerte ningún tipo de digamos vetos o exclusiones impropias ni condiciones exigidas a cambio de nada tenemos que tener mucho cuidado porque en este como en otros complicados temas de política internacional la receta es la paciencia y no recurrir por ejemplo a sofisticadas teorías para buscar una rápida solución a problemas que necesitan mucho tiempo la idea por ejemplo de que la globalización ha debilitado el concepto de soberanía no se ajusta a la realidad internacional el mar de China el medio oriente en medio de las varias crisis que se han planteado ahí siguiendo por Crimea Ucrania oriental y el propio Atlantino Sur son ejemplos evidentes que la soberanía continúa siendo un tema de importancia vital para los estados el temible adversario de la paciencia es la tentadora idea de que un paso que pueda ser presentado de la sociedad como un avance hacia la solución de la controversia puede dar ventajas en la política interna este peligroso enfoque de la cuestión del Atlantino Sur es más evidente cuando se aproximan las elecciones que significan el fin de un gobierno y la llegada de nuevas autoridades a la Casa Rosada proliferan en las fuerzas políticas autoconvocados expertos que aseguran poder cambiar la situación aproximándose oficiosamente a la otra parte sin que haya seguridad alguna de que haya un cambio en la actitud del Reino Unido lamentablemente debo decir que la realidad histórica también demuestra que esta cuestión la cuestión marina ha sido utilizada frecuentemente por algunos gobiernos con propósitos de política interna y eso debe cambiar he venido observando desde hace tiempo que la vieja política de atracción de los isleños es una quimera como lo demuestra la historia de las negociaciones con el Reino Unido sus actitudes son siempre han sido siempre de rechazo y arrogancia con respecto a la Argentina eso no significa que debamos retribuirles con la misma moneda si abandonan la agresividad que caracteriza sus declaraciones porque en definitiva debemos tener un punto en el que debemos examinar la cuestión de los intereses los intereses los intereses de los isleños casi también lo dice la resolución 2035 y creo yo en alguna forma este concepto está incluido en el modo de vida aquello con el reino no entiendo francamente cómo podemos respetar el modo de vida de los isleños como nos pide la constitución por tener en cuenta sus intereses como dice la resolución 2075 si nos negamos a conversar con ello grave error tampoco creo francamente que sea lógico que en un eventual diálogo o como se lo quiera llamar participen dos delegaciones británicas sin una argentina esto me parece de toda evidencia ¿por qué? porque la fórmula de 2 y 1 prejuzga la posición de fondo de nuestro país con toda claridad si hay 2 delegaciones están representando a alguien que reclama soberanía entonces si como los isleños y el gobierno británico dice que los isleños son británicos es evidente que deberían formar parte de la delegación británica como ha sucedido en el pasado al menos en dos ocasiones no debería entonces haber inconveniente que se adopte un procedimiento ya seguido no es nuevo lo que estoy diciendo ya se hizo y insistir en la fórmula de 2 delegaciones británicas y una argentina realmente realmente da la impresión de que se pretende impedir una solución que tiene sólidos antecedentes y no que a ninguna de las partes sentarse a la mesa y los isleños como parte de la delegación británica ahí hay también una cuestión de buena fe es decir no hay que escudarse la idea de que los isleños tienen derecho a la libre determinación para impedir un diálogo una conversación un contacto entre el reino y el reino además si queremos que se ejecute la resolución 2065 y debemos tener en cuenta los intereses de los isleños ciertamente este es un procedimiento que nos permitiría escucharnos para saber qué dice y facilitar así el cumplimiento de la resolución 2065 esperemos que esto se advierta el nombre ¿no? con respecto a los intereses de la población de la silla tengo dos minutos el concepto de intereses involucra a muchos de este sin embargo es posible identificar algunos que los isleños consideran ellos particularmente importantes y que son de toda evidencia significativos para nosotros si deseamos verdaderamente favorecer el cumplimiento de la resolución de la que se desminitarización y desminar esto sería en la primera vista me parece los intereses que habría que tener en cuenta si me perjudico de que se puedan identificar otros las comunicaciones con las siglas habían tenido un desarrollo sustancial como consecuencia del acuerdo alcanzado en 1971, y debo recordar en este punto la valiosa participación del trabajador Juan Carlos Beltramino, que en ese entonces estaba Carlos de Malvinas en el Tango Civil. Esas negociaciones sobre comunicaciones se hicieron como una negociación especial que no prejuzgara las otras negociaciones en curso. La declaración de 1971 puntualiza expresamente que la negociación tiene lugar en el marco general de la resolución 2065, y eso hizo posible que se llegara a un instrumento que posibilitaba el movimiento de personas, servicios para iluminos y aéreos, correspondencia, la cooperación en los campos de la salud, educación, agricultura y otras actividades. Recientemente el gobierno argentino participó en el lanzamiento de un programa de becas universitarias para los presidentes en Madrid. Digo con franqueza que esto llega muy tarde cuando la relación bilateral está contaminada por la confrontación. A semanas de un cambio de gobierno y en solo es un aspecto de lo que se considera el tema más amplio de comunicación. En lo que se refiere a la pesca, los isleños han logrado, con la declaración unilateral de una zona exclusiva, beneficiarse significativamente con la concesión de licencias a un plazo de 25 años, circunstancias que motivara la suspensión por la Argentina del acuerdo firmado en 1990, que se refería concretamente a la conservación de recursos. En comentarios de los responsables del tema en las islas, ese acuerdo facilitó la investigación, el intercambio de datos y la administración de esto. Está claro que es un sector de especial interés para los isleños, pero entonces habría que pensar ¿por qué 25 años de licencia que posterga de un plumazo la consideración de la cuestión de soberanía por 25 años? Porque acá ambas partes tienen que parecer. Y ahora viene el hidrocarburos que es probable que se esté en una situación más complicada. Pero las nuevas tecnologías para la explotación del esquisto han producido una considerable baja de los precios internacionales. Situados ahora en una fluctuación que está por debajo de los 50 dólares en abril, frente a los más de 100 dólares que se pagaban anteriormente. Hoy sí, a los entusiastas comentarios que se publicitan en las islas, incluyendo el anuncio de que se ha descubierto petróleo en un nuevo pozo llamado Isobeldín, pareciera que la situación sea complicada. Es sabido que las compañías involucradas y leños son relativamente pequeñas, sin la tecnología y experiencia de las actividades offshore que caracterizan a las empresas multinacionales del sector. La baja de los precios ha influido marcadamente en la situación de esas compañías. Dos de ellas se han unido para enfrentar la productura. La obtención de financiamiento ha sido afectada y ha habido casos de una reducción del 40% en las inversiones. Se han perdido puestos de trabajo y algunos puestos han sido declarados comercialmente inviables. El objetivo de iniciar la explotación en 2017 ha pasado a 2019. Por supuesto que el impacto de los precios va a continuar dependiendo de la competitividad que puedan tener las tecnologías que se aplican para la explotación del sector. Pero hay más que lleva a pensar que las cosas van a permanecer complicadas por hoy. En primer lugar, las sanciones o las medidas que tomaron las potencias occidentales con referencia al programa nuclear de la República y de Trámite de Irán se irán levantando gradualmente. Y conviene recordar que Irán es explotador entre los más importantes a nivel mundial. Con lo cual, habrá que ver si los precios vuelven a subir. Otros dos puntos. Si los Estados Unidos liberaran parte de la reserva estratégica que tienen en materia de hidrocarburos, se podría crear un problema adicional. O si los Estados Unidos, en vista de que quizás el esquisto pueda ser, digamos, comercialmente viable, resolva empezar a importar petróleo y reducir su dependencia de los precios internacionales. En fin, estas son cuestiones que requieren mucho cuidado, especialmente para nosotros. ¿Qué te interesa a los isleques? No cabe la menor duda. Las propias autoridades británicas han declarado que sería beneficioso para la Argentina participar en este sector. Pero bueno, habría primero que determinar cuál es el beneficio que se proclama para la Argentina y si no, se trata solamente de ayudar a los isleños a salir de una coyuntura difícil. A estos temas yo agregaría la desmilitarización y el desminar. Y pienso que con este conjunto de medidas en un diálogo abierto y sin condicionamientos por parte de nadie, estoy convencido que podríamos ir avanzando paulativamente. Pero no somos los únicos en esta relación bilateral complicada. También los británicos tienen que comprender que no es factible, es decir, es imposible que abandonemos nuestra reclamación de soberanía, porque así no lo pide la Constitución Nacional. Bueno, creo que con esto puedo terminar señalando solamente una cosa. Los isleños, en un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Argentina, llevan a hacer ganas. Pueden obtener importantes desarrollos en su modo de vida, como dice la Constitución. El Reino Unido, por supuesto, podrá evitar los costos de un despliegue militar por tiempo indefinido en el Atlántico Sur. Esto tienen que notarlo los británicos, que tienen que moverse de la posición que tienen, porque si no, va a ser imposible que lleguemos a sentarnos a la mesa y a las culturas propiedades. Por supuesto que a nosotros también nos conviene que terminar con esto. Para la Argentina, avanzar hacia un acuerdo que resuelva definitivamente el diferendo, es un objetivo de primer orden, pero no pensando en un apresuramiento. Va a llevar paciencia y bastante tiempo. Reconozcamos eso. Y entonces, mantengamos nuestra posición sin necesidad de sobreactuaciones, hasta que veamos del otro lado índices de que las posiciones tan intransigentes cambian. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.